Atención, el Servicio Integrado de Seguridad, ECO 911, advierte sobre el incremento del riesgo inminente de contraer COVID-19 en las calles del país y al asistir a concurridos eventos donde no se mantiene el distanciamiento social ni las medidas de bioseguridad. Por favor, veamos la siguiente nota. 65.839 aglomeraciones a escala nacional registra el ECO 911 desde el 12 de marzo hasta la fecha, siendo Quito la ciudad que lidera la desobediencia ciudadana. Con el 23%, 15.142, Guayaquil 9.876 que es el 15% y Cuenca 3.950 que es el 6%. Con el irrespeto a las normas de bioseguridad, se amplifica la posibilidad de contagio de COVID-19, lo que mantiene preocupadas a las autoridades gubernamentales que aclaran que la salida del estado de excepción no significa que el virus se ha ido del país. Los días de descanso, el problema se incrementa por la falta de distanciamiento físico. Lastimosamente, este fin de semana hemos tenido 519 aglomeraciones a nivel nacional. Ha sido uno de los fines de semana más complejos que hemos tenido respecto a este caso. No olvidemos que los expertos indican que las aglomeraciones es un potencial de riesgo porque no se garantiza el distanciamiento social. Por lo tanto, el pedido a la ciudadanía que no se relaje la crisis sanitaria continúa. La nula autoprotección en las protestas traslada la enfermedad de las calles a las casas. Nosotros hemos registrado 104 manifestaciones o concentraciones o protestas. Hace dos meses esto era impensado que alguien organice una manifestación o que una persona acuda a una manifestación de manera masiva. Similar inconveniente existe en las inscripciones de los candidatos en el Consejo Nacional Electoral. Van con simpatizantes en el número no adecuado y tampoco cumplen con las medidas de bioseguridad. El CNE ya busca solucionar de alguna manera el problema. Hay un gran plan de bioseguridad que va a ser presentado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral y va a ser puesto a conocimiento de los directores de delegación. Bajo cualquier circunstancia está en nosotros protegernos. Para no pasar de esto a esto, informó Maite Mora. Lo mismo, repetimos, hay que protegerse, hay que usar mascarillas, hay que ser responsables, tratar de cumplir el distanciamiento social. Debe ser vital lavarse las manos, nudillos, los dedos entre los dedos y de nuevo volver a hacer una operación de estas para estar un poco más tranquilo. Obviamente esto no te garantiza que podrías, Dios no quiera, contraer el virus, pero tienes una alta posibilidad de que no lo hagas. Al momento de tú estar al lado, de estar muy pegado de una persona que posiblemente tenga COVID, porque hay muchos casos en los que son personas asintomáticas y tú no puedes saber si esa persona tiene el virus. Solo hablándonos. Y con solamente hablar, hay un estudio que dice que las partículas viajan a una velocidad increíble y tú no te das cuenta que tú estás hablando y salen partículas de tu dedo. Y eso, y eso ya es un punto de contagio para que la persona, si no sabe que tiene COVID porque puede ser asintomático, lo contraiga. Y eso puede repercutir a tu familia, a tus abuelitos, a tus padres que son personas, en fin, aunque se tiene entendido que el 40% de los jóvenes, en este caso de menores de 17, 18 años, el 40% no es propenso o no tiene un alto riesgo de contagio, pero igual eso no significa que no tengan que cuidarse. Pero por supuesto, antes que vaya Úrsula, mira, ayer pasamos la nota, dos mayores, adultos mayores, perdón, de ochenta y pico, ¿no? Sí. Que sobrevivieron al COVID. Ajá, efectivamente, sí. Y hay, yo he tenido compañeros inclusive, yo tengo 42 años que han fallecido, gente de 38 años, gente de 39 años, no quiere decir que efectivamente el 100% tienen que ser los adultos mayores que van. No, hay un poco de situaciones y creo que lo que tenemos que conocer, el COVID, aún está ahí. Uf, nos falta muchísimo por aprender.